No, 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 muy bien, tú, muchas gracias. Qué bárbaro, Forgeis, la sacaste a la primera. Sí. Eres un actor nato, ¿eh? Con el flaco Ibañez hubiéramos tenido que repetir como un millón de veces, por lo menos. Pero usted te tiene la culpa, hombre, le hablan a gente inexperta, que no tiene método, puras películas de ficheras, no, 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 no. Yo, en cambio, señorita, he vivido el dolor en carne propia. Yo he cabalgado en las quijadas del hambre por los desiertos de la hambruna, donde a uno lo debe. ¿Cierre? Sí. Pero ríase, ¿eh? Gracias.